Por el éxito que tuvo en los últimos tiempos, sabemos que en su momento hubo inconvenientes en cuanto a la época de cosecha, que muchos colonos se vieron afectados por hechos delictivos que finalmente privaron a esas personas del sacrificio del fruto de su trabajo. Entonces el gobierno nacional, a través de la asociación que mantiene acá con la Policía Nacional, con las cooperativas y con la ciudadanía en general, entonces una vez más viene acá al lanzamiento de esta campaña. ¿Cómo se va a hacer el plan, ministro? Bueno, hay un plan operacional en que en su momento el director de zona elevó a la comandancia de la Policía Nacional que fue aprobado y normalmente consiste en disponer la mayor cantidad de efectivos de la Policía Nacional a través también de los elementos logísticos, ya sea patrulla, como así mismo motocicletas, que van a estar cubriendo las áreas de donde van a estar los productores trabajando. Como así mismo también es importante destacar que en esta campaña también se suma la policía caminera a fin de dirigir el tránsito y evitar también que se produzcan accidentes teniendo en cuenta el auge de los camiones en las rutas en esta época del año. ¿Los grupos especiales también van a estar? ¿Sí me reitero? ¿Los grupos especiales también van a estar? Todos los grupos operativos de la Policía Nacional, tácticos, como así mismo los de orden público, van a estar disponibles para esta campaña. ¿Hay una evaluación de resultados de los planes anteriores y de este año? Justamente debido al éxito que tuvo el año pasado, nuevamente este año venimos a lanzar a pedido justamente de los colonos y destacar en este sentido la confianza que existe por parte de la ciudadanía en general, acá el departamento y Petra Puga, los colonos, a través de las cooperativas en la Policía Nacional y que esa confianza de ninguna manera puede ser defraudada. Entonces todo el empeño del gobierno nacional de que esta campaña sea un éxito. El Grupo Lince ha dado excelentes resultados en la Encarnación y dada esa promoción y esos resultados, ahora se está pidiendo la operatividad del Grupo Lince también en el interior del departamento de Petra Puga. ¿Hay factibilidad? ¿Hay un proyecto? ¿Cómo está ese proyecto? Sí, felizmente el Grupo Lince tuvo éxito de su lanzamiento ya en la capital del país. El año pasado, a fines de diciembre, finalmente también la ciudad de Encarnación, teniendo en cuenta el atractivo turístico, el auge de personas que normalmente en el verano recurre a esta ciudad. Entonces se dispuso que la agrupación táctica motorizada, Lince, también siente sus bases acá en el departamento. Tuvo una acogida muy favorable de la ciudadanía, eso es muy importante, porque para nosotros es muy importante que la ciudadanía se involucre en el tema de seguridad, especialmente en ganarse la confianza en la policía por parte de la ciudadanía, eso es muy importante. Y de acuerdo al trabajo que viene desempeñando, sinceramente no damos abasto de los pedidos de los distintos municipios y los distintos departamentos. Este es el tercer grupo y Encarnación, hoy el departamento de Itapúa fue uno de los beneficiados ya. Esperemos ampliar, se está trabajando sobre eso y vamos a tener seguramente para áreas rurales también, la agrupación que es una agrupación de respuesta inmediata, es muy importante. ¿Hay un entrenamiento en este momento? Sí, ya próximamente los instructores de la Policía Nacional de Panamá van a nuevamente llamar a los aspirantes para esa agrupación y una vez que reciban el curso correspondiente van a ser nuevamente puestas a disposición la ciudadanía. ¿Cuánto cuenta de que se cuenta con el rubro para ir aumentando los servicios? Es una de las agrupaciones que se está tratando de fortalecer, próximamente también el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ya van a diseñar un cuartel y un centro de entrenamiento para esa agrupación motorizada. ¿En la capital del país? En la capital del país. Gracias, Ministro. Gracias.